Si el tuple resta bien pre de moi Y paso a paso la felicidad llegará Llegará Yo no voy a perder la plaza de tu tierra No, yo no voy a tu lier Solo te pido que me des amor Yo te demando un pu de comprensión Esta noche tan romántica No dejemos que termine ya Si el tuple resta bien pre de moi Y paso a paso la felicidad llegará 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 Llegará